¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua, mua! Por la vaca, la vaca ¡Mua, mua, mua! En la granja de Pepito ¡Ira, ia, ia, o! Hay diez patos que hacen cua ¡Ira, ia, o! Con el pato, el pato ¡Cua, cua, cua! Con el gato, el gato ¡Mua, mua, mua, mua! Por la vaca, la vaca ¡Mua, mua, mua, mua! En la granja de Pepito ¡Ira, ia, o! Hay diez cabras que hacen pe ¡Ira, ia, o! Con la cabra, la cabra ¡Mua, mua, mua, mua! Por el pato, el pato ¡Cua, cua, cua! Con el gato, el gato ¡Mua, mua, mua, mua! Por la vaca, la vaca ¡Mua, mua, mua, mua! En la granja de Pepito ¡Ira, ia, o! Hay diez perros que hacen cua ¡Ira, ia, o! Con el perro, el perro ¡Guau, guau, guau, guau! Por la cabra, la cabra ¡Bee, be, 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 be! Con el pato, el pato ¡Cua, cua, cua, cua! Con el gato, el gato ¡Miau, miau, miau, miau! Con la vaca, la vaca ¡Mu, mu, 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 mu! En la granja de Pepito ¡Ira, ia, ia, o! Yo tengo una tía llamada Mónica ¡Que cuando va a bailar le dice Muralá! ¡Así mueve los ojos! ¡Así, así, así! ¡Así se da una vuelta! ¡Así, así, así! Yo tengo una tía llamada Mónica ¡Que cuando va a bailar le dice Muralá! ¡Así mueve la cabeza! ¡Así, así, así! ¡Así se da una vuelta! ¡Así, así, así! Yo tengo una tía llamada Mónica ¡Que cuando va a bailar le dice Muralá! ¡Así mueve los ojos! ¡Así, así, así! ¡Así se da una vuelta! ¡Así, así, así! Yo tengo una tía llamada Mónica ¡Que cuando va a bailar le dice Muralá! ¡Así mueve las caderas! ¡Así, así, así! ¡Así se da una vuelta! ¡Así, así, así! Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Y se para el tren Y se para el tren El revisor El revisor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará Detener el tren Detener el tren Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Y se para el tren Y se para el tren El revisor El revisor Se enojará Se enojará Y mandará Y mandará Detener el tren Detener el tren Enojará A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga, se la come con sal y con limón, muy contento sentado en mi balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga, se la come con sal y con limón, muy contento sentado en mi balcón. ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Durrilane? Sí, conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Durrilane. ¿Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Durrilane? Sí, conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Durrilane. ¿Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Durrilane? Sí, conozco al pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Durrilane. ¿Conoces al pastelero que vive en Durrilane? Sí, conozco al pastelero que vive en Durrilane. ¿Conoces al pastelero, al pastelero que vive en Durrilane? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a llorar! No llores. ¡Vamos a bailar! 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 Era un ratoncito, chiquito, chiquito, que asomaba al morro por un agujerito Desaparecía, volvía a asomarse y daba un gritito antes de marcharse Salió de su escondite, corrió por la alfombra y miedo tenía hasta de su sombra Pero al dar la vuelta sintió un gran estruendo Vio dos ojos grandes y un gato tremendo Sintió un gran zarpazo sobre su rabito Y se echó a correr todo asustadito Y aquí acaba el cuento de mi ratoncito Que asomaba el morro por un agujerito El perro de San Roque El perro de San Roque No, 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 no No tiene rabo Porque un ladroncillo Porque un ladroncillo Sí, 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 sí Se lo ama El perro de San Roque El perro de San Roque No, 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 no No tiene cola Porque se la ha comido Porque se la ha comido La, 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 la La caracola El perro de San Roque El caro de mi tía El caro de mi tía No, 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 no No hay quien lo mueva Porque le han robado Porque le han robado Las, 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 las Las cuatro ruedas El cocherito Leré Me dijo anoche Leré Que si quería Leré Montar el coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré Al cocherito Leré Si quiero coche Leré Paso a pasito Leré Hasta mi aldea Leré El nombre de María Que cinco letras tiene Que cinco letras tiene La M La A La R La I La A María El cocherito Leré Me dijo anoche Leré Que si quería Leré Montar el coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré Al cocherito Leré Si quiero cocheré Leré Paso a pasito Leré Hasta mi aldea Leré A la zapatilla por detrás Tristras Ni la ves ni la verás Tristras Mirad para arriba Que caen hormigas Mirad para abajo Que caen garbanzos Que caen garbanzos A dormir A dormir Que los reyes van a salir A la zapatilla por detrás Tristras Ni la ves ni la verás Tristras Mirad para arriba Que caen judías Mirad para abajo Que caen garbanzos Al tirar Al tirar Que el demonio va a pasar A la zapatilla por detrás Tristras Ni la ves ni la verás Tristras Mirad para arriba Que caen hormigas Mirad para abajo Que caen garbanzos A dormir A dormir Que los reyes van a salir A la zapatilla por detrás Tristras Ni la ves ni la verás Tristras Mirad para arriba Que caen judías Mirad para abajo Que caen garbanzos Al tirar Al tirar Que el demonio va a pasar La reina berenguela Oui, oui, oui Cómo es tan fina Trico, trico, tri Cómo es tan fina Se pinta los colores Oui, oui, oui Con purpurina Trico, trico, tri Con purpurina Lairó 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 La reina berenguela Oui, oui, oui Tiene un perrito Trico, trico, tri Tiene un perrito Lairó 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 Que le barre la casa Oui, oui, oui Con el rabito Trico, trico, tri Con el rabito Lairó 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 Y le friega los platos Oui, oui, oui Con el rabito Trico, trico, tri Con el rabito Lairó 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 ¡Suscríbete al canal! No me quedan más que ocho De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban Uno se metió en un brete, no me quedan más que siete De los siete que quedaban, de los siete que quedaban Uno ya no lo veréis, no me quedan más que seis De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban Uno se fue de un brinco, no me quedan más que cinco De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban Uno se fue al teatro, no me quedan más que cuatro De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban Uno se volvió al revés, no me quedan más que tres De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban Uno está en cama con dos, no me quedan más que dos De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban Uno se volvió un tuno, no me quedan más que uno En un vagón cargado de sandías El buen Ramón perdió una zapatilla Que hacía el buen Ramón adentro de un vagón Que hacía la sandía sobre la zapatilla Que hacía el vagón, corría por la vía En un vagón cargado de sandías El buen Ramón perdió una zapatilla Que hacía el buen Ramón adentro de un vagón Que hacía la sandía sobre la zapatilla Que hacía el vagón, corría por la vía En un vagón cargado de sandías El buen Ramón perdió una zapatilla Que hacía el buen Ramón adentro de un vagón Que hacía la sandía sobre la zapatilla Que hacía el vagón, corría por la vía Corría por la vía, corría por la vía Al salirme de la Habana De nadie me despedí Solo de un perrito chino Que andaba detrás de mí Como el perro era muy listo Un señor me lo compró Por un poco de dinero Y unas botas de charol Las botas se me rompieron El dinero se acabó Voy en busca de mi perro Que valía más que yo Al salirme de la Habana De nadie me despedí Solo de un perrito chino Que andaba detrás de mí Como el perro era muy listo Un señor me lo compró Por un poco de dinero Y unas botas de charol Las botas se me rompieron El dinero se acabó Voy en busca de mi perro Que valía más que yo Amtidamti al muro subió Amtidamti de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amtidamti al muro subió Amtidamti de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amtidamti de él se cayó Amtidamti al muro subió Amtidamti de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amtidamti de él se cayó Amtidamti de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amtidamti de él se cayó El huevo chirimbolo ¡Qué bonito es! Un pie, otro pie Una mano, otra mano Un codo, otro codo La nariz y el morro El huevo chirimbolo ¡Qué bonito es! Un pie, otro pie Una mano, otra mano Un codo, otro codo La nariz y el morro El huevo chirimbolo ¡Qué bonito es! Venía manejando en un camino muy oscuro Me fui para otro lado y me perdí Llegué a un lugar muy raro Que nadie conocía Y no saben ustedes lo que vi Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Nunca vi Yo sí Un rato con anteojo Charlaba con un perro La lechuza en bikini Tomaba el sol Un señor distraído Se paseaban calzoncillos La boda de un elefante Y un ratón Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Nunca vi Yo sí Y me fui muy apurado De aquel lugar extraño Un poco distraído Me fui de allí Pasó bastante tiempo Antes que me diera cuenta Que mecé en mi coche Y van monopatín Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Yo nunca vi Yo sí A la rueda A la rueda Rueda de pan y canela Dijo la maestra Dijo la maestra Que fuera de la escuela Yo no quise ir Y me dio un toscorrón Que viva la barba Del viejo Pipón Que viva la barba Del viejo Pipón Que viva la barba Del viejo Pipón Que viva la barba Que viva la barba Del viejo Pipón Soy una taza Una pepera Una cuchara Un tenedor Un plato Un plato llano Soy un cuchillo Y un cucharón Soy un salero Azucarero Lavacidora Y la olla es pecho Soy una taza Una pepera Una cuchara Un tenedor Un plato Un plato Llano Soy un cuchillo Y un cucharón Soy un salero Azucarero Lavacidora Y la olla es pecho Chuchú 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 Había un pozo Había un pozo En el medio del parque En el medio del parque El pozo más lindo El pozo más lindo Que pudiera existir Que pudiera existe El césped verde crecía alrededor y el césped crecía alrededor y en ese pozo había un árbol, el árbol más lindo que pudiera existir. El árbol en el pozo, el pozo en el parque, el césped verde crecía alrededor y el césped crecía alrededor y en ese árbol había una rama, la rama más linda que pudiera existir. La rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque, el césped verde crecía alrededor y en esa rama había un nido, el nido más lindo que pudiera existir. El nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque, el césped verde crecía alrededor y en ese árbol, el césped crecía alrededor y en ese árbol. Un niñito chiquitín tiene una vaca pintita, él es mi amigo Martín, ella se llama Bonita. La vaquita de Martín, va bajando la ladera, va sonando su tum-tum, va camino a la pradera. Mu-mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín. Él la cuida todo el día y le procura alimento, ella mujer de alegría, él se siente muy contento. La vaca pintas bonita, va bajando por el cerro, y como va contentita, va sonando su cencerro. Mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín. Mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín. No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente marinera, marinera. Mu-mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín. No hay quien pueda, con la gente marinera, marinera. Mu-mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín. No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente marinera, marinera. pescadora, pescadora. No hay quien pueda, por ahora. Si le quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar Capital a Madrid. Capital a Madrid, Capital a Madrid, si te quieres casar con las chicas de aquí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, así los tapateros, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, así los tapateros, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, así las carpinteras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, así las lavanderas, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, así los planchadores, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, así las costureras, así, 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 así me gusta a mí. Duérmete niño, duérmete ya. Duérmete niño, duérmete ya. Duérmete niño, duérmete. Duérmete ya. Duérmete niño, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. El conejo no está aquí Se ha manchado esta mañana a la hora de dormir ¡Ya está aquí! Haciendo reverencias con cara de vergüenza Tú besarás a quien tú quieras más Haciendo reverencias con cara de vergüenza Tú besarás a quien tú quieras más El conejo no está aquí Se ha manchado esta mañana a la hora de dormir ¡Ya está aquí! Haciendo reverencias con cara de vergüenza Tú besarás a quien tú quieras más Haciendo reverencias con cara de vergüenza Tú besarás a quien tú quieras más En la calle que veinticuatro otro A mi do 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 un asesinato to Una vieja ja mata un gato to Con la punta tan del zapato to Pobre vieja ja pobre gato to Pobre punta tan del zapato to Pobre vieja ja pobre gato to Pobre punta tan del zapato to Pobre punta tan del zapato to En la calle que veinticuatro otro A mi do 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 un asesinato to Una vieja ja mata un gato to Con la punta tan del zapato to Pobre vieja ja pobre gato to Pobre punta tan del zapato to Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado A rama miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marrama miau 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 Por si quieres ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato Pardo marrama miau 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 Sobrina de un gato pardo Del gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marrama miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rama rama miau 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 El espinazo y el rama ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Marrama miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado El gato ha resucitado Muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, de marfil, y aunque se da tirones, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa, lo ensucia el delantal, pues come con cuidado, como un buen colegial. Apenas las estrellas comienzan a salir, a salir, Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir. Y aunque hagan mucho ruido con el despertador, Pimpón no hace caso y lo vuelve a despertar. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Desde chiquitita me quedé, me quedé, algo resentida desde el pie, desde el pie. Y aunque yo sé que soy una cojita, disimularlo, disimulo bien. Tras, tras, que te doy un puntapié. Tras, tras, que te doy un puntapié. Desde chiquitita me quedé, me quedé, algo resentida desde el pie, desde el pie. Y aunque yo sé que soy una cojita, disimularlo, disimulo bien. Tras, tras, que te doy un puntapié. Tras, tras, que te doy un puntapié. Desde chiquitita me quedé, me quedé, algo resentida desde el pie, desde el pie. Y aunque yo sé que soy una cojita, disimularlo, disimulo bien. Tras, tras, que te doy un puntapié. 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 Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de su tumba, tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos comen arroz. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos se vuelven al revés. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos van al teatro. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un gran brinco. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos juegan ajedrez. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos se montan en coelte. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos comen bizcocho. Tumba que tumba, que tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos muy bien se mueven. Tumba que tumba, que tumba, 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 tumba. Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos se duermen otra vez. En el salón del Prado no se puede jugar. En el salón del Prado no se puede jugar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Porque hay niños que anotan en venir a estorbar. Con un cigarro puro vienen a presumir. Con un cigarro puro vienen a presumir. Más vale que las tienen al nuevo y a dormir. Más vale que las tienen al nuevo y a dormir. Ahora pequeñitos. En el salón del Prado no se puede jugar. En el salón del Prado no se puede jugar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. ¡Grande! Con un cigarro puro vienen a presumir. Con un cigarro puro vienen a presumir. Más vale que las tienen al nuevo y a dormir. Más vale que las tienen al nuevo y a dormir. Más vale que las tienen al nuevo y a dormir. Más vale que las tienen al nuevo y a dormir. Saco una manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar. Las cierro, las abro y la vuelvo a guardar. Saco una manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar. Las cierro, las abro y la vuelvo a guardar. Saco una manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. A Pedro, como era calvo le pica, van los mosquitos. Y su padre le decía, ponte el gorro periquito. Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos. Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos. Con el triqui, triqui, tron, una pulga y un ratón. Han salido de un cajón. A Pedro, como era calvo le pica, van los mosquitos. Y su padre le decía, ponte el gorro periquito. Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos. Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos. Con el triqui, triqui, tron, una pulga y un ratón. Han salido de un cajón. Con el triqui, triqui, tron, una pulga y un ratón. Han salido de un cajón.